9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 909 de hoy sábado 16 de abril del 2022. Y nuestro número ganador para Corona Noche es... 4, 0, 4, 0. Nuestro número ganador es 4040, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 4040. Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.